Mi abuela vivía junto a Luciano. Cuando la visitábamos, íbamos a la playa, cerraban los ojos y simplemente nadaba y nadaba. Y no importaba a dónde iba, ni qué podía pasar. Pienso que quiero ser tan hermosa como el océano. Porque el océano es de lo más fuerte y de lo más femenino, y ambas cosas hacen que el océano sea el océano. No sé. Siempre pensé en la pubertad como una obviación o una profundización o un engrosamiento. Así que la idea de la pubertad, una metamorfosis irreversible que es para siempre, ha terrorizado. Creo que es por eso que siempre le tuve miedo. Porque en mi mente, pensar que cuando ocurriera, terminaría del otro lado, atrapado. O aún peor, siendo un hombre, hecho y derecho. Y entonces, la feminidad siempre sería algo esquivo y distante. Algo inalcanzable. Pero entonces, pienso en cosas hermosas, que también son amplias y profundas. Y gruesas. Es decir, quiero estar vivo. Siempre se ha tratado de eso. De seguir conmigo. De seguir conmigo. De seguir conmigo.